Tras muchos años de carrera, la hemos conocido tanto en el ámbito musical y en el mundo cinematográfico. Algunas de sus películas más populares son 500 Days of Summer, The Happening, Yes Man o por hacer de la principal protagonista Jessica Day en New Girl, serie que hasta el momento tiene poco más de 5 temporadas y miles de seguidores en el mundo. Por eso, si querés saber un poco más sobre esta super talentosa actriz, hoy te traigo 12 curiosidades que quizás no sabías sobre Zoey Deschanel. Comencemos. Gran parte de la familia de Zoey también se dedica al mundo cinematográfico. Su padre es director de varias importantes películas tales como El Patriota o La Pasión de Cristo, mientras que su hermana menor, Emily Deschanel, tiene su papel de la antropóloga forense Temperance en la serie de televisión Bones, en la cual Zoey hizo un cameo en la quinta temporada. Es una experta bailando tap, y es que tuvo la oportunidad de tomar clases por 6 años en una academia especializada. Nació el 17 de enero de 1980 en Los Ángeles, California. En su adolescencia, su familia tenía que mudarse todo el tiempo debido al trabajo de su padre como director. Esto era una de las cosas que menos le gustaba a Zoey, ya que no le era muy fácil hacer nuevos amigos en otros estados. Además de la actuación, es un increíble cantante. Ella ha hecho los soundtracks de varias de las películas que ha protagonizado. Desde el 2006, tiene su propia banda llamada She and Him, en el que además de ser vocalista, también toca el piano y el ukelele. Ella se ha tomado 3 años fuera del cine para hacer un gran tour con su banda por todos los Estados Unidos. Zoey debutó en la pantalla grande con la película Mumford, estrenada en 1999, aunque empieza a ser mayormente conocida por trabajar junto a Will Ferrell en la película navideña Elf en el año 2003. Por si nunca la habías visto con su cara descubierta, así es como se ve Zoey sin su característico flequillo. Si bien la hemos podido ver en películas con un peinado diferente, ella siempre ha usado el mismo look desde los 6 años. Ha admitido que de vez en cuando, la gente la confunde mucho con la cantante Katy Perry, y es que son muy parecidas. En su niñez, la única manera en la que Zoey hacía sus tareas de la escuela, era vestida con vestido de princesas. Tiene varios problemas alimenticios, y es que no puede comer huevos, lácteos, ni nada que contenga gluten. Hubo un tiempo en el que intentó ser vegetariana, pero al final tuvo que dejarlo, ya que debido a su problema alimenticio, no podía consumir las calorías necesarias. Su película favorita de todos los tiempos es El Mago de Oz, estrenada en 1939. Su padre le regaló este film en VHS en su fiesta de cumpleaños. Desde ese momento, Zoey se interesó por la actuación. Desde el 2011, ella protagoniza a Jess Day en la serie de comedia New Girl. Una de las cosas que no sabías, es que tras poco más de 120 episodios que ha filmado hasta la fecha, gana 120 mil dólares por cada uno de ellos. Su mejor amigo es el actor y también cantante Joseph Gordon-Levitt. Ellos se conocieron desde mucho antes de filmar junto la película 500 Days of Summer. Ha dicho que muy a menudo se juntan a componer y practicar nuevas canciones. Si quieres ver una que grabaron en YouTube, te dejo el link en la descripción. Y estos han sido algunos datos que quizás no sabías sobre Zoey de Chanel. Si sabes de algún otro dato que haya faltado en este video, puedes dejarlo en los comentarios. No olvides de suscribirte y darle a me gusta para ver más videos así. Un saludo, Master Movies.